En el último live que hicimos, ustedes me pidieron vlogs, entonces hoy que tengo un día donde voy a salir de la casa, además está siendo un día bonito, las voy a llevar conmigo porque vamos a hacer una cosa muy emocionante. Tengo un concierto de Taylor Swift y voy a mandar a hacer unas camisetas, entonces las voy a llevar conmigo. Acabo de salir del gimnasio, que estoy muy juiciosa en el gimnasio, ya llevo un mes todos los días seguidos a grado, estoy muy contenta, me ha servido impresionante para la cabezuchi. Voy a hacerme mi proteína. Y la verdad, ni les cuento qué proteína me tomo, que la verdad no me gusta. Esto va a ser una arreglada medio express porque necesito salir rápido y me voy a hacer las cejas, me voy a mandar a depilar las cejas, simplemente me voy a hacer uno de los peinados, aprovechando que hoy va a ser como 30 grados, entonces así. Estoy cómoda, pero a la vez puedo salir rápido. Este vestido que tengo puesto ya se los he mostrado como un millón de veces, yo creo, fue el que utilicé para mi cumpleaños número 30, tal vez. Sí, para mi cumpleaños 30. ¿Me tiraste hace dos años? Voy a ir entonces al concierto de Taylor Swift este viernes, hoy estamos a martes, y no me mandaba hacer la camisa que nos vamos a poner, nos vamos a ir muy parecidas, pues como la amiga con la que voy a ir. A ver, y yo, nada, simplemente es una camisa que dice Reputation porque es, digamos, como la era de la que nos vamos a vestir. Estoy echando un poquito de aceite en las puntas para que no se vean tan mal, porque acabo de salir del gimnasio, o sea, literal, esto es mitad crema para peinar, mitad sudor, qué asco. Y un poquito de laca para que se me quede así. Estoy intentando peinarme aquí en el celular y no veo nada, la verdad. Pero también tengo muchas otras cosas que hacer hoy. Tengo que mandar un video de aprobación a una marca, tengo que hablar unas cositas con mi hermano que me está ayudando. Tengo que mandarme a hacer las cejas, las uñas, si alcanzo, espero que sí. Idealmente quisiera grabar unas cosas, pero no me lave el pelo, así que creo que esa no va a ser hoy. O llegar a lavarme el pelo, peinarme y luego lo voy a grabar. Y también tengo que editar unos reels, que también se van a mandar a aprobación. Tengo que planear unas cosas, mejor dicho, hoy es un día, chocolate sol. Ya estoy sudando y ni siquiera estoy afuera de la casa. Muy bien, ¿cómo me voy a arreglar las cejas? No me voy a hacer nada en las cejas. Normalmente me las peinaría y me voy a encrespar las pestañas, que esto es como un deporte de alto riesgo hacerlo sin espejo. Un poquito de pestañina y nos vamos. Aquí hace la pereza, ¿no? O sea, sé perfectamente que tengo un espejo en la sala. Lo deje en la sala, un espejito de mano y no quiero ir hasta allá. Listo, eso es todo lo que me voy a hacer. Tal vez me... No, no me voy a echar ningún labial porque siento que me veo rara cuando no tengo maquillaje y tengo labial. No sé si me voy a poner este estilo. Bueno, finalmente me cambié. Este es el look final completo, va a hacer calor, entonces me puse esto y estoy contenta. Como no tengo maquillaje o pues casi no tengo maquillaje, me fui por una sobrecarga de joyas, que hace rato no lo hacía. Y mis gafas de sol, obviamente, porque está haciendo mucho calor. Y en los labios simplemente tengo la mascarilla de esta que está aquí. Perdón el desorden, pero miren. Si voy a hacer vlogs, yo les voy a mostrar mi vida real. No voy a limpiar para los vlogs. Y les voy a mostrar lo que es mi vida real para no sufrir con esto y poder hacerlos. Esta es la mascarilla. Muchos de ustedes la han usado ya y les encanta. Me fascina. Es con la que duermo todas las noches. Y perfecto para el día súper caliente y no tener que retocarme más. Mi botellita de agua. Este onesie es de Zara, viejo, viejo, viejo. Son shorts, entonces es perfecto porque me siento súper segura, pero a la vez estoy súper ligerita. Mis sandalias también son de Zara. Mi cartera es de Oroton. Mis aretes son de Linear. Y mis anillos. Mi collar es de Loisa. Mi anillo de matrimonio y mi anillo Air de Ultra Human. Este es el look. ¡Vámonos! La realidad es la salida de la casa con maleta, con el computador, llena de cables, todo. Ya me terminaron de hacer las cejas. Espero que se escuche algo porque hay demasiado viento. Y cuando estaba ya, me escribieron que ya están listas las camisetas. Hace media hora ya estaban listas. Entonces, perfecto porque las puedo recoger ya y no me toca volver y se las puedo mostrar. Muchas gracias. ¡Adiós! Ya las tengo. Quedaron demasiado lindas. O sea, no era nada especial. Pero, guay. El viento está. Quedaron muy lindas. Ahorita se las muestro puestas porque de verdad está haciendo demasiado viento. Mucho sol. Necesito ir a echarme bloqueador urgente. Listo. Ya de vuelta en el carro podemos hablar porque había mucho viento y estaba un poquito imposible. Está haciendo muchísimo calor y tengo que tomar una decisión ahorita importante y una decisión medio adulta. Como yo pensé que me iba a tocar volver a recoger las camisetas, pues había planeado ir a un sitio por acá, no tan cerca la verdad, donde me iban a hacer las cejas y a trabajar un poquito en el computador. Iba a aprovechar a almorzar unas alitas picantes que venden ahí que me gustan y luego volvía en vez de irme a la casa. Pero ya están listas las camisetas. Encontré un sitio al lado que me hizo las cejas perfecto. Tenían además promoción, entonces también me hice el bigote. Y ya me entregaron las camisetas, o sea que realmente no tengo que volver a nada. Lo único son las uñas, que me las podría hacer en algún lugar cerca de mi casa. Pero entonces no puedo, no almorzaría en las alitas. Pero en mi casa hay comida. Yo sé que para cuando tú veas este video yo ya voy a haber decidido, pero si tú fueras yo que haría, déjame en los comentarios qué debería hacer. Bueno, pues obviamente decidí venir a almorzar las alitas. Entonces, bueno, yo digo alitas, pero realmente lo que voy a comer es coliflor. Y ya les voy a mostrar el sitio donde voy. Es un pub, o sea que es un bar, pero no tengo que tomar. Puedo solamente comer y trabajar. Y además es súper lindo, es que está haciendo un día muy lindo. Ya me hice aquí en un bus para aprovechar que está haciendo un buen día. En vez de meterme adentro con el aire acondicionado, que parece muy a mi casa. Entonces, voy a setear mi computador. Voy a enamorar a mi hermano antes de que se haga muy tarde en Colombia. Y a ver si logramos avanzar un poquito en eso. Y luego pido mi comida, porque es que todavía estoy muy triste. Es la una de la tarde, no voy a pedir mi comida ya. Cuando llegue a las casas, aquí te les muestro la camisa. Como quedaron las camisetas, la pinta, toda la cosa. Y si logro hacerme las uñas, pues las uñas. Me puse a hablar con mi hermano y con mi mamá. Y se me olvidó mostrarles la comida, pero ya casi me la acabo. Pero eso fue lo que comí. Unas galitas de coliflor súper ricas. Está haciendo, yo pensé que iba a ser 31 grados hoy. Está haciendo 36 grados con razón. Yo me estaba asando. Estoy aquí en un booth que tiene más o menos techo, pero no mucho. Está haciendo mucho calor. Vamos a ver si me aguanto mucho tiempo a casa y me toca irme de la aire acondicionada. Ya llegué a la casa y ustedes no se imaginan el aguacero que empezó a caer. Mejor dicho, menos mal llegué a tiempo. Ahora voy a recoger unos paquetes que llegaron mientras estaba afuera. Vamos a ver qué llegó. Así quedó la camiseta. Quedó súper linda, quedó perfecta. Súper sencilla, pero me encanta. Y así se ve el collar, que también me fue lo que llegó. Ya estoy lista. Llegó todo. Ya, eso es lo único que me faltaba. Ahora sí, estoy lista para este concierto noveladora. La verdad es que ahora me voy a meter en una oficina a trabajar, a terminar de editar. No voy a grabar, estoy con demasiado calor, estoy sudada, no me voy a bañar ni nada. Voy a editar los que ya tengo grabados. Voy a mandar esa aprobación para ver si lo puedo postear. Yo sé que el de hoy fue un vlog cortico, pero les prometí que iba a ser. Entonces, así se va a empezar de a poquitos. Espero que les guste. Cuéntenme cositas de ustedes en los comentarios. Les mentí. Hoy voy a seguir haciendo el vlog porque, aunque hoy no tengo un día tan ajetreado como afuera de la casa, sí es San Valentín. Y les puedo mostrar otras cositas que hago desde por la mañana, como mi rutina de la piel, que es lo que estoy usando. Y hoy no me dio pereza y traje mi espejo. Así que, bueno, te voy a mostrar entonces qué es lo que estoy usando y voy a probar. Así que, bueno, te voy a mostrar cuál es mi rutina de la piel en este momento por la mañana. Me lavé el pelo hoy. Entonces, vamos a hacer todas las cosas. Miren las cejas como quedaron de lindas. Lo primero que hago es utilizar un tónico o una esencia. La esencia que he estado utilizando ya se me acabó. Era una esencia de una marca coreana que compré al mismo tiempo que esta. Confieso, mega, recontra, mega influencia por una niña de TikTok que tiene una piel espectacular. No siento que la esencia realmente haya hecho mucho por mí. Y hasta ahora llevo hasta aquí de este tónico y no sé. Digamos que me lo voy a acabar, pero no estoy segura si lo volvería a comprar. No siente realmente como ninguna mejora. Los compré porque ella decía que esto le había ayudado mucho. Como los mini bumps que salen en la piel, como las bolitas. Y esto es lo que me ha salido un poco aquí. Entonces pensé que me podía ayudar, pero no. Y no quiere decir que esto no sirva. Solo quiere decir que de pronto no es perfecto para lo que yo tenía o necesitaba. Pero igual me lo voy a acabar porque tampoco está generando como una reacción mala. También estoy utilizando esta vitamina C. Mejor dicho, este es el D-influencing. Estoy utilizando esta vitamina C que no sé si ella la recomendó o si me la recomendaron. O tenía muy buenos reviews cuando compré esto. La esencia, lo que pasó con la esencia es que quería una cosa y me llegó otra. O sea, pedí lo que no era. Entonces, pues no hice lo que quería, pero pues es que no compré el producto que quería. Entonces, ese fue mi error. Esta vitamina C la estoy usando. Mi dermatólogo me dijo que utilizara una vitamina C para ayudarme con lo de las manchas. Para finalizar pues como la oscurecida, las manchas que se me estaban oscureciendo un poquito. Creo que me han mejorado. Realmente no creo que haya sido la vitamina C. Por lo menos no esta, él me dijo que utilizara cualquiera, que eso no importaba. Y me dio unas muestras de otra y esta me la recomendaron ahí en la página. Entonces, la compré. Pero esta la verdad no siento que haga mucho por mí. Tal vez la otra que he estado utilizando que él me regaló un poquito. Pero nunca he sentido realmente una diferencia en mi cara con la vitamina C. Esa es la parte de la rutina que no les voy a recomendar. El siguiente paso en mi rutina sigue siendo la Roche-Posay en LipiCard. Yo se los he recomendado 10.000 veces. Fue una de las cremas que salvó mi cara después de tener el acné y utilizar el Roaccutane y todo. Cambié a la versión Lotion. Antes yo utilizaba el bálsamo porque tenía la piel muy seca por el medicamento. Ahora utilizo la versión Lotion que es un poquito menos pesada. Porque sentía que la otra ya era demasiado para mi piel. Ya no la necesitaba tanto. Entonces, utilizo esta. Es la que utilizo en toda la cara. Es la que utilizo debajo de los ojos. De hecho, a veces la utilizo en todo el cuerpo. Me fascina. O sea, siempre vuelvo a ella. Me gustaría poder conseguirla como en un envase un poquito más amable para llevar conmigo a diferentes partes. Pero no importa. Y hoy vamos a probar una cosita nueva porque resulta que Coco Nif, que ustedes saben que es una marca que a mí me gusta mucho para las cosas del pelo, sacó cosas de la piel. Y ya probé su crema para el cuerpo que huele increíble. Pero no es mi favorita como crema. O sea, creo que para dormir está bien. De hecho, me encanta el olor y me encanta que como que todo queda oliendo a eso. Pero siento que es un poquito difícil esparcir, aunque si a ti te encantan como las mantequillas, como esas cremas que son como una mantequilla. De pronto esa te va a fascinar. A mí personalmente me gusta más una crema como esta que me puedo echar y que es fácil de aplicar. Como que en la otra cinta que estoy haciendo tanto esfuerzo por esparcirla que como que estoy jalando un chope. No sé, no me gusta gastar tanto tiempo en la crema del cuerpo. El caso es que no creo que sea una crema que vuelva a comprar, pero la voy a disfrutar mientras la tengo. Y también sacaron un bloqueador facial. Y este es bloqueador 50, que para mí eso es una necesidad, pero también es un primer para maquillaje. Entonces lo vamos a probar hoy. No lo he probado, no sé si me va a gustar, pero vamos a ver. Por ahora el empaque es lindo. Siempre las cosas de coconut la verdad son lindas, pero vamos a ver. Tengo las uñas, ni las miren. Hoy me las tengo que arreglar. Miren cómo se ve entonces mi piel antes del bloqueador. Disculpenla toda, ya me lavé el pelo. Así se ve. Vamos a ver, porque dice que primer hidratante iluminador, que tiene además el SPF 50. Vamos a ver. Uh, ahora sí. Yo utilizo bastante, no. Me interesa. Creo que es la primera cosa de coconut que no es como, no huele feo, no huele feo, pero, no sé. No sé si es. Ahora me huele mejor, pero, me huele un poquito, la verdad, estuvo súper fácil de aplicar y se siente bastante rico en la piel. La deja súper linda. Ustedes vieron cuánto me apliqué, y eso estuvo muy fácil. Me gusta que la piel realmente sí está glowy, pero no está suda de apoyo, engrasado. Yo estoy como radiante, como que mi piel está hidratada. No estoy brillante. Mmm, me gustó. Vamos a ver cómo se ve el maquillaje encima de eso. Ya se fue el olor. Ya no huele casi. O sea que el olor es como un segundito ahí. Y no es un olor como a alcohol, no es un olor. No sé qué es. Huele como a ingrediente, no huele como a... No sé a qué es el olor. Huele como a un ingrediente, no a... No sé, pero ya se desapareció, o sea, ya no lo siento. No me molesta. No sé si ya les dije que hoy es San Valentín. Uy, estaba probando una cosa nueva, que creo que funcionó. Estaba probando... Oigan, esto está muy chistoso, pero miren, estaba probando ponerme la toalla de una manera para tener más volumen en el pelo, y llevo como una hora con la toalla en el pelo, no me he echado ningún producto, salí de la ducha, y me puse esto. Y yo creo que funciona. ¿Será que descubrí algo? Me quería arreglar el pelo, o sea, peinarme con el Dyson para... Para grabar, pero esto me dan ganas como de dejármelo al natural, pero... Así que hoy... Hoy el clima creo que no da para eso. Creo que decidí que no me voy a peinar, me voy a echar esos productos y me lo voy a dejar hacer. A ver qué pasa, porque algo... algo me gusta. Lo que pasa es que siempre he mojado, me gusta. Seco ya no. Vamos a ver. No estoy segura. Perdón, les va a tocar aguantarse mi pelo frisudo durante todo el maquillaje y durante un buen tiempo en el resto de este video, pero no fui capaz... no fui capaz de peinarlo. Creo que... creo que algo bueno puede salir de este experimento. Y si no, pues escogí el peor día, preciso el día de San Valentín, para probar. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona este bloqueador primer por debajo del maquillaje. Ya ha pasado unos minuticos, se sigue viendo súper bien la piel. Hidratada, radiante, pero... pero... pero no brillante. No sé cómo explicarlo, ustedes lo están viendo. Y vamos a hacer mi maquillaje normalito de todos los días, porque apenas son como las 9 de la mañana. Compré este encrespador de pestañas pensando que iba a ser un hit por lo que tiene las peinillitas. Y la verdad es que siento que me voy a apuñalar los ojos cada vez que hago esto. Bueno, obviamente me voy a peinar las cejas de primero. Esto es lo que estoy utilizando, es una marca australiana, se llama Enco Beauty. Lo venden en el supermercado. Siempre pienso que depilarse las cejas no hace la diferencia. Y apenas me las depilo es como... Ah, no sé. Hace toda la diferencia. O sea, soy un ser humano arreglado y ni siquiera me he hecho nada. Tengo el pelo hecho un desastre. Bueno, a ver, no pierdas el volumen que para eso te estamos dejando. No sé si soy yo o ese primer me dejó la piel como... Como que no me quiero echar base. O sea, obviamente tengo mis rojeces, no me tapo nada, no tiene color, pero siento que la piel se ve como... Creo que voy a usar solo un poquito de corrector. Y hoy escribí un post en Instagram sobre San Valentín. Creo que es probablemente uno de los captions que más he no pensado. Creo que me fluyó, la verdad. No es como que sea súper profundo, pero sí creo que es algo que me gustaría que todas ustedes leyeran. Porque después de estar nueve años casada en una relación saludable, que por primera vez en mi vida me siento en una relación realmente saludable, me he dado cuenta lo importante que son ciertas cosas para una relación que se mantenga y que uno no se pierda con el tiempo. Porque cuando uno se casa como que empieza, no sé, como que vive con esa persona, se acostumbra a que esa persona está ahí, como que ya sabes lo que hace. Y se pierden esos momentos de comunicación que me parece a mí son tan, tan importantes y que la relación se mantenga una relación y no simplemente como dos personas que conviven en un lugar y ya. Entonces, más o menos de eso se trata mi post. Se los voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan y lo lean. No es nada supremamente denso, no se preocupen. Pero sí creo que es algo que a veces se nos olvida aplicar en el día a día. Yo, por ejemplo, cuando crecí, siempre fui una persona que me costaba como expresar lo que sentía. Esa persona ya sabe que yo la quiero, mi amiga sabe que yo la quiero, mi esposo sabe que lo ama, mi mamá sabe que lo ama. No sentía la necesidad de estar constantemente diciéndoles que los amaba. Y la verdad es que eso era una excusa porque realmente me costaba. Y Hernán, mi esposo, me ha enseñado sin querer lo importante que es que a uno constantemente le hagan saber. O sea, no asumir que la otra persona sabe. Que agradeces que él o que ella o que esa persona está ahí, que la ves, que ves su trabajo, que estás orgulloso, que la aprecias. Como que yo sé que él me ama, por ejemplo, pero constantemente me lo está repitiendo en el día a día. Y siento que días como hoy, como San Valentín, son días donde si a ti, por ejemplo, también te cuesta decirlo en el día a día, aprovecha los días como hoy como una excusa para ser vulnerable, para decirlo, para hacerle saber a esa persona que la amas, que lo aprecias, que estás ahí, que la ves, que quieres que sea feliz. Creo que ese es el mejor regalo y es uno de los aspectos más importantes de mi relación. Y ustedes están viendo mi piel. Obviamente se ven muy rojeces. Creo que lo voy a realizar un poquito más de lo que se ve en la cámara, pero... Yo estoy muy contenta con cómo se ve la piel. El cambio de tema drástico, pero bueno, les dejo el post para que lean si les interesa. Este es el producto, también se los dejo ahí. Por ahora vamos muy bien. Voy a terminar de maquillar, me voy a sentar a responder correos que ya no pueden esperar más. Llevo como una semana sin mirar los correos. Y creo que ya estoy a punta de ganarme un regaño si no respondo los correos pertinentes. Entonces voy a hacer eso antes de que se me pase y se me ocurra otra cosa para hacer. Y tengo reservado el edificio donde vivo tiene un cine. Entonces tengo reservado el cine para esta noche ir a ver algo. No sé qué ver. Y también tengo reservado un espacio que hay para cenar. Como para que tengamos una cena linda, medio romántica. Pero no tenemos que ir a un restaurante, sino que es un private dining que hay aquí. Somos muy afortunados de tener eso. Y también lo tengo reservado, pero no tengo nada planeado. Entonces vamos a ver si logro que se me ocurra algo si no me toca cancelar esa reservación. Me gustaría haber hecho este vlog antes para que ustedes me pudieran dar consejos. Igual les voy a abrir, por favor, los comentarios para que me den consejos. Porque yo estoy segura que esto les puede servir a ustedes en un futuro. A mí en un futuro volver acá a ver esas ideas. Yo sé que han escuchado todo tipo de ruidos. Pero estamos al lado de una ventana y están arreglando, cortando el pasto. Pasando carros, trams, mejor dicho. Todo lo que pueda pasar cuando uno esté grabando un video. Eso es lo que está pasando. O sea, todo. Ah, ya sé que es lo que está pasando. Un señor está soplando la tierra del piso de las calles con una máquina de soplar hojas. Él solito. O sea, no pasa nunca. Oigan, no sé si mi piel amaneció muy bien hoy o si esto de verdad hizo una diferencia grandísima en mí. Estamos en ese momento del pelo en el que ya me estoy empezando a arrepentir de haberlo dejado secar así. Bueno, sigo aquí respondiendo correos y quería mostrarles un update de cómo va mi pelo hasta ahora. Todavía está mojado, entonces no sé el resultado final. Almorzamos, almorzamos juntos porque Hernán está trabajando hoy acá. Y decidimos que vamos a dejar ir lo de la comida esta noche. O sea, la comida en ese sitio esta noche y más bien lo vamos a dejar para otro date porque no nos da el tiempo. Esta mañana no fuimos al gimnasio. Entonces nos toca ir así, no vamos a perder el ritmo y no queremos. Entonces, cuando acabe de trabajar vamos a ir al gimnasio. Luego vamos a más bien hacer un date night de ir a ver el cine. En el cine solamente los dos. Y no sé, tomarnos unos vinitos, comernos algo rico. Y ya, ese va a ser nuestro update del día de San Valentín. Bueno, ya el pelo está básicamente seco, entonces voy a hacer el último paso que es lo que hago cuando estoy en mi rutina de pelo crespo, que no es esta. Y es poner un poquito de aceite en la mano y como romper el cast que hay en el pelo. Pero hoy realmente no hay cast porque no puse ningún producto de mantenerlo. Mantenerlo, pero bueno, pronto esto nos ayuda con el frizz, porque sí que tengo bastante frizz, me parece. Creo que igual sí me gusta cómo quedó. Sí me gusta cómo quedó, no sé. No sé. ¿Qué opinan? ¿Qué eran las dos opiniones? Así se ve. Esta vez no toqué. Creo que el motivo por el que me gusta es que no estoy brava con cómo se ve la parte de adelante. Y generalmente la parte de adelante es algo que me tengo que retocar, aunque esta vez tengo el pelo, el flequillo largo. Entonces de pronto es eso. Aunque las puntas quedaron lisas. No estoy brava, me gusta, me gusta. Creo que estoy contenta de habermelo dejado. Igual no hay, o sea, no se siente como si tuviera nada de producto. Entonces si cambio de opinión y me quiero peinar después, pues lo hago. Ya muestro lo que usé. Este fue el aceite. Yo ya se los he mostrado muchas veces. Utilizo el de queratina normalmente. Este se me acabó y tenía este. Entonces dije, lo voy a usar. Y este está buenísimo. Es de aceite de coco. Luego utilicé este air dry cream que es de Christine S. Lo tengo hace mil años. Yo creo que este está hasta vencido, pero lo utilicé y funcionó. Aunque creo que eso es lo que lo dejó como con un poquito de producto. Pero está bien. No, no, no se siente. Y luego, antes de que se secara del todo, o sea, después de aplicar los productos. Apliqué bastante de este spray que es un wave spray de Whey. Y me he dado cuenta que este me ayuda muchísimo a la onda si lo aplico mojado y no cuando está seco. Y luego este que es el Miracle Elixir de Coco Niff, que es el aceite que ya les he mostrado muchas veces. Y eso fue todo lo que hice, por si les interesa saber. Por otro lado, como ya decimos que vamos a solamente ir a cine, entonces creo que ahora sí voy a dejar hasta aquí el vlog a Samu. Y nos vemos en otro videito. Chao, li.